80 se benefician del petróleo. La colonia Las Margaritas de Soyapango se vistió de fiesta. Estamos migrando de aquella cultura del vero y de callar que lucía en las entradas de las colonias a bienvenido, señor presidente. Para los emprendedores es una oportunidad para hacer negocios. Nos funciona porque acercamos el mercado hacia las colonias, hacia los lugares. Responsable de tus actos y enfrenta a los cómparos. En el evento anunció el inicio de los trabajos para mejorar la infraestructura de la Escuela Parvularia Jardín de Niños 22 de Abril a un costo de 700 mil dólares. Y es un agrado estar aquí en esta hermosa ciudad de hombres y mujeres trabajadoras. Esta señora aprovechó para pedir más unidades del CITRANS. La respuesta del gobierno no se hizo esperar. En primer semestre de este año vendrán alrededor de 171 unidades más para el CITRANS. Anuncio que fue aplaudido por los habitantes de la colonia Las Margaritas. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.